A mí me llamó la atención esos tres dulceros, eran como de dulceros, algo así. Entonces, vean, aquí tienen aliquis de Hey Monstruos, está chido. Los de Hey Arnold, también en versión como navideña o algo así, está chido. Entonces, nos vamos a llevar nosotros estas tres piecitas y vamos a ver qué más encontramos. Ya llegamos a nuestro mero mole bandita, a rascarle entre los juguetes, a chacharear y ver qué más se arma, ¿no? Por mientras, pues bueno, ya nos estamos llevando esta figurita, que parece como... Creo que hay una línea que se llama Los Insectors o algo así, tipo guerreros de... Guerreros insecticos o algo así más o menos, ¿sí verdad? ¿Qué? ¿Qué? Entonces ya nos llevamos esta piecita y también esta navecita, ¿no? De juguetes dinámicos, creo. Entonces, pues ahí vamos, ahorita estamos rascando, ahorita estamos rascando. A ver qué más, qué más se arma de este lado, ¿no? Hay que rascarle, hay que chacharearle. Y, pues hay que ver qué más, qué más se encuentra. Entonces, por mientras estas dos piecitas sí nos la vamos a llevar. Vamos a ver qué más, qué más encontramos. Hay que rascarle aquí, vean, esta base es de Spider-Man. Pues ahorita también esta nos la llevamos. Este es de... De Spider-Man, vean. Vamos a ver qué más se encuentra de este lado. Se va saliendo, amigos. En esta ocasión no pude grabar directamente en el puestecito. Porque ya había igual varias bandas cogiendo ahí piecitas. Entonces, hay que agarrar de rápido, ¿no? Porque si no, también nos quedamos sin nada. Entonces, armamos estos ositos cariñositos. Pero estos son imanes, son imanes, tienen licencia. Están fabricados en Hong Kong. Y, pues también están chidos, están en buen estado por ahí. Agarramos otro que ya estaba medio rotito de la mano. Pero, pues ese fue, ahora sí que de pilón. Entonces, vamos a seguir viendo qué más, qué más armamos ahorita aquí en el tianguis, amigos. Es que una bandita, miren, aquí hay un puesto surtido. Hay tipo micro, de fricción. Esta calavera pirata. Y, pues a mí me llamó la atención esos tres dulceros. Eran como de dulceros, algo así. Entonces, vean, aquí tienen la licis. De Hey Monstruos. Está chido. Los de Hey Arnold. También en versión como navideña, o algo así. Está chido. Entonces, nos vamos a llevar nosotros estas tres piecitas. Y vamos a ver qué más encontramos. La neta, va pintando bien el día. Entonces, estas tres figuritas nos las vamos a llevar. O sea, aquí tienen un poco de todo un Batman y todo. Entonces, vamos a seguir viendo qué más conseguimos. Ya las vamos rascando aquí, bandita. En el puestecito. Ya le rascamos. La neta, estuvo bien, vean. Ya llevamos el profesor jirafales a la chilindina. Un junco de timón y tumba. Y el vaso de mujer maravilla. Entonces, la neta, va bien el día. Está bien pintando. Vamos a ver ahorita qué más encontramos. Entonces, de rápido quería mostrarles. Esto es lo que nos vamos a llevar. Y lo van a ver en un rato más. Pues ahí vamos, amigos. Miren, ya armamos este Spider-Man. Es de vinil. Aquí vemos que viene marcado el 2002 de Marvel. Entonces, está bien chido. Está entero todavía. Este, pues, se va a ir a la colección de Yusha. Seguramente. Vamos a ver si ya lo tiene repetido. Si lo tiene repetido, pues, sí sale a venta. Pero si no, ahí se va a quedar. Y, pues, ahorita les digo, estamos aquí en el tianguisito. Estamos viendo qué se chacharea. Qué más encontramos. Entonces, vamos a seguir viendo qué más, mientras el jefe baila acá. A ver, a ver, ¿qué pasó? Entonces, vamos a seguir viendo. Vamos a ver qué más se arma. Bueno, amigos. Aquí en el tianguis hasta puedes encontrar ediciones especiales de Pokémon de Adidas. Aquí tenemos estos de Pikachu. Están en buen estado. Están enteros todavía. La amiga está pidiendo 300 pesos por ellos, ¿verdad, amiga? Sí. Entonces, son de esas cosillas que uno luego encuentra aquí en el tianguis. Y, plástima, quizá números pequeños, porque si no, sí me lo llevaba. Vamos a seguir viendo qué más encontramos, amigos. Vean, manita. Hay que rascarle. Tienen este, creo que es del jorobado. Y, pues, nosotros nos vamos a llevar este Spider-Man. Sí lo jugaron y lo pintaron, me dice el jefe. Entonces, este también parece decir como de los Cupid. Es como japonés, da igual. Pero le falta la parte de aquí arriba, como que llevaba algo. Sí, yo creo que hay como... Entonces, vamos a seguir viendo. Aquí tienen Aquaman. Aquaman. Batman, igual. Ahorita con lo de la nueva película, la lenta de vida la fui a ver y sí está bien chida. Sí está buena. La de Batman se la recomiendo. Ajá. Sí, sí está buena, está buena. Entonces, vamos a seguir viendo qué más. Vean, aquí tienen Iron Man y el Hulk. Entonces, sí nos lo vamos a llevar. Vamos a seguir viendo qué más encontramos. Aquí tienen de todo un poco, amigos. Muñecas y todo eso. Todo ese show. Y lo que me llamó a mí la atención es este carrito. Es un Sizzler. Es de Ford Wheels, igual. Setentas. Tiene detalle aquí en el alerón. Pero, pues, es una buena pieza. Por diez varitos, creo que sí nos lo vamos a llevar, entonces. Va, va, va bien. La parte de las argollas, todavía no las compro. Ah, ya, ajá. Sí, sí, tengo baño. Sí. Voy a ver nada más. El otro que tengo es el Cap. El Capitán América, ¿no? Sí, estos harían unas capsulitas. Recuerdo. Sí. Ahí en el Cinemex, que está en Ciudad Azteca. Cuando uno de las películas, ahí estaban las capsulitas. Creo que un Capitán América varían varios. Están chidos. La Avengers con la razón. Ya nosotros nos vamos a llevar estos dos llaveritos, bandita. Y, pues, aquí con el jefe tiene varias piecitas. Pues, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos del Tianguis. La neta, salieron piezas bien, bien chidas y bien interesantes. Ahorita las vamos a ver. Pero antes que nada, te invito a que te suscribas aquí a mi canal. Si no lo has hecho y si este es el primer video que estás viendo, a que actives la campanita. Y también dejes un like si te gusta el contenido. Y, pues, vamos a comenzar. Vamos a ver qué fue lo que armamos. Qué fue lo que conseguimos, amigos. Y vamos a comenzar con unas piecitas, la neta, interesantes, ¿no? Vamos a irlas pasando de este lado. Son piezas algo delicadas. Pero, vean, armamos estos imanes de los ositos cariñositos. Estos son totalmente ochenteros. Aquí en la parte de atrás vienen fabricados en Hong Kong. Nuestra luz no ayuda mucho. Pero son con licencia. Están fabricados en Hong Kong. Y, vean, salieron varios diseños. Este de conejito. Este del oso pastelero. Algo así. Aquí tiene un cupcake. Este también que es como un perrito. Algo así con un corazón. En la mano y en el pecho. Y también, vean, este pingüino. Trae su corazón y hasta trae aquí su como boinita, ¿no? Así como que tratando de dar a entender que te protejas del frente. Y, pues, de este lado, este osito cariñosito con el arco iris. Este también está bien, bien chido. Entonces, vean, de este lado también tenemos este osito cariñosito con un sol sonriente. Y, de este, el del trébol, ¿no? El trébol de la buena suerte. Entonces, como recordarán, esta caricatura es ochentera. Y ahora sí que trae un mensaje, ¿no? Cada uno trae ahí este en el pecho o en la pancita. La imagen, ¿no? Que caracteriza a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Entonces, están bien chidos. Estos son hechos en Hong Kong. Ya son ochenteros. Parece como plástico, pero es como baquelita. Entonces, si se caen, si andan bailando ahí. Entonces, estas piecitas salieron, man. Están en buen estado. Aquí les voy a dejar otra imagen de referencia de unos que encontré. No encontré mucha información, pero os encontré otras piecitas igual. De estos ositos, así, ositos cariñositos en imán. Y entonces, sí salió el bonchecito. Vamos a ver qué más conseguimos, amigos. Otra piecita que armamos es este pumba de Timon y Pumba. Que no le digas puerco porque si no se enoja. Entonces, es Funko Pop. Aquí vemos lo que es la licencia de Disney. Es del 2014. La neta está bien chido. Entonces, ahorita he armado dos que tres Funkos. Por ahí, también les voy a enseñar qué piezas tengo. Unas sí son de mi colección y otras han ido saliendo así. Entonces, este pumba, no sé si quedármelo o venderlo o qué hacer. Pero está bien chido. ¿Ustedes qué opinan? Aquí déjenle en los comentarios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo vendo o me lo quedo? Entonces, está bien chido este pumba. Este también salió ahí en el montoncito que le rascamos. Como les decía, hay que rascarle para encontrar buenas piezas. Y vean, ahí en ese mismo montoncito que rascamos, salieron estas piezas bien, bien chidas. Como dice la portada del video, encontramos aquí al profesor Jirafales y a la Chilindina. Este, vamos a hablar un poquito de estas figuras. Estas están hechas por vinilos Romay, con licencia de Roberto Gómez Bolaños, porque él tenía los derechos. Entonces, estas eran unas piezas chillonas. Aquí vemos que viene también marcado vinilos Romay, patente pendiente. Pero ya por el tiempo, el plástico se vuelve totalmente duro. Está duro. O sea, este también era como que chillón, pero ya por el tiempo, este profesor Jirafales, ya se quedó así totalmente, totalmente duro. Aquí les voy a dejar también la imagen de todos los personajes que salieron de ahí de vinilos Romay. Está la Chilindina, el Chavo, el Chapulín, el Chanfle, Doña Florinda, Kiko. Entonces, sí salieron ahí todos los personajes de la serie del Chavo del Ocho. Y esta Chilindina, vean, esta sí chilla. ¿Por qué? Porque es un poco más reciente. Esta es copia de la original. Entonces, aquí ya nos alcanza a ver muy bien. Se ve muy, muy escaso. Lo que es igual la licencia de vinilos Romay. Y aquí también todas se alcanzan a ver esos puntitos. Luego son las letras. Entonces, es un poquito más reciente esta Chilindina. A comparación de este profesor Jirafales. Entonces, salieron estas piececitas. La neta, también ya antañas, ya de época. Y, pues, el profesor Jirafales está bien, bien chido. Vean el detalle. O sea, todo lo que es su bigote, los ojos. Aquí trae sus clásicas rosas para Doña Florinda, ¿no? La mamá ahí de Kiko. Y, pues, ahorita, vean, está en un estado decente. No está quebrada ni nada. Entonces, estas piececitas también salieron ahí. Y en ese montoncito que la neta sí nos dio bastantes sorpresitas. Y también entre esas piezas, pues, armamos este vaso de mujer maravilla. Vean, el estado también está en muy, muy buen estado. Trae la tapa. Está totalmente funcional. Y ahorita ya le dimos una pequeña lavada. También les recomiendo, les recomiendo mucho eso que cuando compren o consigan las piezas, pues, les den ahí un trapazo. Si son piezas así, un poco delicadas para que no les botes la pintura, pues, con un trapo o con un cepillo de dientes muy, muy ligero, con pura agua, le botes ahora sí que la mugre, ¿no? Entonces, este vaso también salió ahí de mujer maravilla. Está en muy buen estado, como les comento. Pocos detalles de uso. Piececita que armamos ahí en uno de los puestecitos. Y, bueno, fueron dos. Fue este, esta pieza que es de los sectaurus, de allá de los ochentas, más o menos, por el ochenta y cinco. Eran unos como guerreros espaciales con antenas de insecto. Así como, como bien bizarros, no sé, futuristas y entre He-Man y toda esa línea que antes había. Por aquí les voy a dejar la imagen también de esas piecitas. Hay unas que iban ahora sí montadas sobre sus insectos y así iban peleando. Esta pieza es como que pirata. ¿Por qué? Porque la calidad del plástico es más, más sencilla. Aquí no, pues, no tiene ninguna marca. A esta también hay que darle un trapazo, una lavada. Y, pues, aquí debería de llevar unas antenas. Igual que eran las características de esas, de esas figuras de los sectauros, ¿no? Entonces, está en buen estado. No está roto, no está roto porque también lo que les comento, lo delicado del plástico, de ese tipo de plástico, es que en cualquier momento se caen, se rompen. Pero, bueno, este trae buenas articulaciones, mueve la cabeza. Y también de aquí de las piernas, todo está rígido. Entonces, para hacer una figura copia, la neta está de buena calidad. Yo pensé que era original, pero, pero no. Entonces, armamos este sectaurus, también de esa línea. Y, como les comento, aquí les voy a dejar la imagen también de ese como castillo, ¿no? Porque llevan sus insectos donde ellos iban ahí como que rumbo a la batalla. Y otra piecita que también armamos es esta navecita, ¿no? Esta es de juguetes dinámicos. Aquí vemos, vean, aquí tiene el robotsito. No había visto bien a detalle, pero aquí trae un robotsito manejando la nave. Estas también eran como ochenteras. Igual ya tienen sus años. Y vean, esta también está en buen estado. Tiene todavía la punta de la nave. Aquí abre, ahora sí que sus alas, vean, o sea, vean qué chido. O sea, un juguete así tan sencillo, pero con varios detalles. La neta, el color, combinación de verde, azul, amarillo, rojo, domo transparente. Entonces, no manches, o sea, son juguetes que la neta uno como niño que los tuvo dices, ah, no manches, yo quería esa navecita y están bien chidas, ¿no? Esta es la segunda que tengo. Por ahí está, yo creo que ya se va a ir también con su nuevo dueño. Pero, pues, no quería dejarla ir sin antes mostrárselas, amigos. Entonces, pues, esta piececita también, navecita de juguetes dinámicos, también ya se va a su nuevo hogar. Y, pues, de aquí les dejé, o les dejo igual la imagen para que vean las demás navecitas que hay de esta línea. Y, bueno, amigos, otras piececitas que armamos, vean, son estas como cabezas, pero no sé si eran dulceros. Traté de buscar información y, la neta, no encontré nada, nada al respecto. Pero, vean, aquí vemos a Likis de Hey Monstruos, a Hey Arnold, también de, ahora sí que de la serie. Y están en buen estado. Estas piezas no sé si venían, ahora sí que como en dulceros, o qué, porque aquí tienen como un chupón, vienen marcados Viacom 2000. Todas vienen marcadas igual Viacom 2000. Y están bien chidos por los detalles. Y tú sabes en dónde salían o en dónde aparecían estas piececitas, pues, déjalo aquí en los comentarios para que todos nos enteremos y así los busquemos más fácil, ¿no? Porque muchas veces así ponemos, no sé, dulceros Hey Arnold o chicleros Hey Arnold. Entonces, a veces te aparece la información así, búscándolo. Porque en la imagen, a veces no encuentras nada. Entonces, este también como que es una tapa de algo Likis. Está bien chido. También piezas de Hey Monstruos. Casi no hay, así como que de época. Es muy difícil que salgan. Entonces, este X también salió junto con estas dos piececitas de Hey Arnold, ¿no? Entonces, en versión navideño. Están bien, bien chidas. Vamos a ver qué más, qué más conseguimos, amigos. Y bueno, otra joyita y otra piececita ahí. Una cereza del pastel. Como vieron ahí, es este Sizzler, ¿no? Es este de Hot Wheels. Estos eran recargables. Este es un Spoiler Sport. Es como de los 70. Estos los hizo Zipsa. Igual este Hot Wheels le dio la licencia. Al igual que los Hot Wheels ochenteros de Auriman. Para que fabricaran sus piezas, ¿no? Entonces, el plástico es diferente al americano. Entonces, si llega a cambiar en tonalidades. En los detalles, a lo mejor también de las llantas. Entonces, todo ese tipo de cosas son variaciones, ¿no? Para los coleccionistas. A lo mejor para las personas que no juntan este tipo de piezas. Pues dice, ah, pues es un color verde normal, ¿no? Y ya cuando alguien colecciona una figura o un carro de este tipo. Pues ve ahora sí que las variaciones en los tampos, en el color. Como les mostré en el video anterior. Que por cierto, aquí les voy a dejar el enlace del Aurimat que conseguimos también. Entonces, todo eso determina, ¿no? Si la pieza es mexicana. Y este es un mundo también del coleccionismo. Esta, aquí viene marcada igual, hecha en México. Es un Seasler. Estas venían con una bombita. Tú conectabas la bomba aquí al orificio. Ponías tus pilas grandotas esas de la D. Y ya recargaba la batería que trae este incluido el carro. Entonces, ya lo ponías en las pistas. Y cuando ya lo dejabas, aquí tiene el botón de encendido y apagado. Aquí tiene el botón de encendido y apagado. Entonces, ya cuando lo prendías, ya lo ponías ahí en la pista. Y literal ya iba girando sobre la pista. Había circuitos completos. Y como les comento, vean. El estado está decente. El único detalle es de aquí del alerón, vean. Imagínense. Ya había piezas de los 70 y todavía haberla encontrado en el tianguis con las llantas completas. Porque luego las encuentras sin las llantas. O ya rotas, como les comentaba, de aquí del alerón. O de esta parte de aquí. O despostillado. Una parte de la punta. Pues también ya es ganancia, amigos. Ya es ganancia haber encontrado esta piecita en este estado. Y ya que también últimamente se han escaseado los carritos, los hot wheels en el tianguis. Pues no podíamos dejar esta piecita ahí, como vieron. Y luego corremos con suerte y salen estas joyitas. Entonces vamos a seguir viendo qué más encontramos, amigos. Qué más conseguimos. Y otra piecita que armamos, vean. Es este llavero de Wolverine. De los X-Men. Está bien chido. Yo recuerdo que ahí en la sala de cine. De ahí de Cinemex. Que está aquí en Ciudad Azteca. Había una maquinita, ¿no? De esas maquinitas que traían como huevitos. Las cápsulas más bien. Y ya te salía, ya veías ahí todo el catálogo de los personajes. No había Spider-Man, Iron Man y todo ese show. Y pues ya metías creo 10 pesos o 20 pesos. Y te daba una, un huevito, una esferita. Y ya te podía salir un llavero de estos. Entonces este de Wolverine. La verdad está bien chido. Vean aquí mueve su cuerpo y todo. Está en buen estado. Aquí vemos que viene marcado igual como Marvel 2011. Está bien chidito. O sea, para colgar ahí las llaves o colgarlo ahí en tu mochila. La neta, la neta sí vale la pena. Entonces, este Wolverine también salió el día de hoy, amigos. Y bueno, pues ya llegamos con las piezas chonchas. Con las piezas grandes. Y pues ahorita que estamos aquí con la temática de Spider-Man. Como saben, pues le estamos armando ahí piezas y días para la colección de Joshua. Y pues salió este Humbra Araña, ¿no? Este también es de 12 pulgadas. Es del 2002. El Tobey Maguire. Es de Toy Biz. Aquí les voy a dejar igual la imagen donde viene el empaque. Cómo venía el empaque. Y pues este nada más tiene ahora sí que articulaciones o movimiento aquí en las piernas. En la cintura. En los brazos igual. Hace movimientos ahora sí que aquí en las muñecas, en los brazos. Y pues la cabeza también, ¿no? Entonces esta piecita la neta yo creo que vale la pena. Aquí vemos que viene marcado igual 2002. Vamos a dejar que enfoque. Viene marcado 2002. Y pues está en buen estado, ¿no? Ya como les comento, ya para su tiempo. Ya del 2000. Ya casi, sí son 20 años. 20 años ya de esta figurita. Y vean el estado en el que lo encontramos. No lo quería vender el jefe ahí, la piececita. Pero pues al final, al final lo hicimos que nos la vendiera, ¿no? Y aparte también ahí lo más chido fue el jefe que también salió ahí en el video bailando. Entonces este Spider-Man la neta salió igual muy muy entero y se va para la colección de Joshua. Y pues ya que estamos con Spider-Man. Y al fin y al cabo pues no los podemos dejar ir. También armamos este otro Spider-Man. Mira, pero este sí me contó el jefe que su nieto o su sobrino, pues igual lo quiso como que convertir en Venom. Y sí lo quiso convertir en Venom porque literal, vean, lo pintó todo de negro. Lo pintó aquí con plumón. Algunas partes dice el jefe que sí se las pudo despintar. Y vean, aquí trae la base toda de negro. Entonces sí otras no se las pudo despintar. Pero pues este Spider-Man también se agrega ahí a la colección de Joshua. Pues bueno amigos, esto fue algo de lo que conseguimos el día de hoy ahí en el Tianguis. La neta yo digo, yo siento que sí valió la pena. Encontramos piezas muy muy chidas. Un poco de todo, ya saben, surtido campechano y surtido variado para ustedes. Y recuerden también, los sigo invitando a que se suscriban al canal. Quien no te ha suscrito, a que te suscribas, a que actives la campanita, a que dejes tu like. Igual también ahí y veas todo lo que vamos chachareando, todo lo que vamos encontrando amigos. Si puedes también y no has visto los videos anteriores, pues te invito a que los veas. Que cheques todo el contenido completo de todo lo que vamos armando. Entonces les agradezco mucho, les agradezco mucho que estén aquí en un video nuevo. En cada video que voy subiendo les agradezco mucho que estén aquí. Y que dejen también su like porque eso también me ayuda a llegar a más banda. Gracias por también interactuar más, por estar comentando. Ya están participando más aquí en los videos amigos. Y bueno, nos despedimos, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. Bye.